La exposición al sol deja secuelas sobre la piel, manchas, sequedad y arrugas. En justas centros médicos, un equipo de 10 dermatólogos te asesora sobre el mejor tratamiento personalizado. Contamos con alta tecnología. Las Erelios, sol en griego, elimina manchas en la piel mejorando la textura y color sin producir daño. El tratamiento es veloz, efectivo y ambulatorio. ¿Qué sentiste cuando te haces? No, es un tema. ¿Estás contenta cuando te haces? Feliz.